Con respeto y sin respeto, ¿para qué tanto el boroto? Me parece que te noto que estás demasiado inquieto. Yo puedo cantar el reto, puedo bailar y correr, y aunque no lo quieras ver por tus formas caprichosas, yo puedo hacer muchas cosas que tú no puedes hacer. Yo puedo hacer todavía lo que tú puedas hacer. Yo puedo hacer todavía lo que tú puedas hacer. Tú no te puedes beber ni una cervecita fría, pero me bebo, putía. Una botella de ron. ¿Qué va? Tú bailas el son cuando te tomas torrones, en vez de con pantalones, con chancleta y camisón. Con chancleta y camisón. Una larga camisita. Se la pone y se la quita, igual que zapito y punta. No sigas la discusión. No difames más, mi hombre. Tú tienes la sangre fría. Si tú lo quieres saber, pregúntale a mi mujer. ¿Qué pasa todavía? Lo que yo hago todavía. Muy bien. ¡Era! 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 ¡Era!